Son otros hechos del día, hoy se cumplen 45 años de una de las peores masacres en la historia moderna de México, conocida como la Matanza de Tlatelolco. Decenas de estudiantes salieron a las calles para recordar este trágico acontecimiento, pero como nos cuenta Joaquín Fuentes, desde la Ciudad de México, aunque no hubo muertos, hoy lamentablemente también corrió la sangre. Con palos, piedras, bombas caseras y botellas, un grupo de jóvenes encapuchados agredieron a policías de la Ciudad de México durante la marcha que se realizó en conmemoración del aniversario 45 de la Matanza del 2 de Octubre de 1968. Los agresores arrancaron incluso vallas metálicas con las que se intentó resguardar a los comercios de la zona. Los autodenominados anarquistas robaron tiendas y cámaras de video de varios medios de comunicación. Siempre existe un temor, ¿no?, cuando hay este tipo de situaciones. Al menos 12 policías han resultado con lesiones en los enfrentamientos y el jefe de la policía recibió una pedrada en la cabeza. Hay 15 personas detenidas hasta el momento. En estas acciones de violencia, los encapuchados le lanzaron a uno de estos policías una bomba casera prendiéndole fuego. El oficial fue trasladado a un hospital donde se encuentra fuera de riesgo. Sobre los enfrentamientos, la ciudadanía desde temprano temía que sucedieran, pues este grupo se ha estado manifestando desde el primer día del gobierno de Enrique Peña Nieto. Hay que tomar todas las medidas de prevención que se requieran para garantizar la seguridad de todos. Los organizadores de la marcha lamentaron los actos violentos de estos grupos ajenos a la marcha conmemorativa y guardaron un minuto de silencio por los que fallecieron aquel 2 de Octubre de 1968. Acá en estos lugares donde no hay policía, la marcha transitó con alegría, transitó con energía y en absoluto orden y así es como estamos aquí. Después de las 8 de la noche, la gente comenzó a retirarse. Desde Ciudad de México, Joaquín Fuentes, Univisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!